Muy buenas tardes, soy Traction.mysel, bienvenidos a un vídeo en el que vamos a comentar las novedades de esta semana de PAX. Vamos a comentar un poquito los cuatro juegos que están en desarrollo ahora mismo, que tienen nuevas expansiones de camino. Son por supuesto, Orgón S6 4 y Stellaris. Y lo que vamos a hacer también va a ser un poco hablar de Steel Division, que se han salido algunas cosas nuevas esta semana, pero de momento me lo guardaré para un vídeo más adelante. En cual caso vamos a comenzar. En primer lugar han hablado de la expansión de Utopía, en el sentido de que vamos a ver y escuchar, más importante, música de la expansión. Esto es cierto que se lanzó la semana pasada, pero como esta semana no ha habido diario de desarrollo, bueno ha habido uno, que lo vais a ver también, que ha sido bastante interesante, para los que sigáis Stellaris, de nueva personalización de las naves, que es interesante, ahora lo veremos. En cualquier caso aquí podemos escuchar ya nuevos temas de Utopía, así que vamos a dejarlo un poquito por aquí, de fondo. Y bueno, como podéis ver, aquí está el vídeo, os lo dejaré en la descripción si lo queréis ver. En cualquier caso, lo que quiero que tenéis en cuenta es que se van a lanzar 5 canciones nuevas para Stellaris de forma gratuita. Son estas 5, A New Dawn, A No A Amanecer, To War's Utopía, Hacia la Utopía, The Imperial Fleet, La Flota Imperial, Claddle of the Galaxy, no sé, algo de la galaxia. Y En Memoria de MR, que es esta que estáis escuchando, que me parece preciosa. Por supuesto, se va a incluir una característica gratuita, que es el reproductor de música, que podemos seleccionar el nivel de música, como podéis ver, y aquí un poco seleccionar las canciones. Creo que se puede ir seleccionando el orden también, ponernoslo en modo aleatorio, ir pasando, pausarlas, darle a play, o sea que está bastante bien. Esto en caso de Stellaris, podéis ver también el último diario de desarrollo, aquí está, que habla también de los cambios a la interfaz y de los gráficos. Entonces, se me ha ido un poco, estaba por aquí. Como podéis ver ahora, las naves van a tener distintos colores. Lo importante, hay nuevos colores también para los imperios en la galaxia. Esto han dicho también que ninguno de los imperios, aunque sean de la misma raza, de la misma especie, compartirán ya color, o sea que han puesto un comando para que eso no suceda, lo cual le ha dado bastante variedad al juego. Ahora va a indicar el estado de los primitivos de un planeta, esto mucho mejor para entender rápidamente la información de un mapa, y van a mejorar el mapa de detalles, ¿vale? No me voy a centrar mucho en esto porque lo veremos cuando llegue a su momento. Ah, esto es lo que había dicho, se me había ido. En Europa, en el Serescuadro, me han enseñado el nuevo mapa diplomático, el nuevo mapa diplomático que va a ver con la nueva actualización, que saldrá en el parche 1.20, si no me equivoco, que todavía no le han dado nombre, me han enseñado cuál va a ser la planta de cargo, aunque intuimos que va a ser parecida a la que hemos visto en Mandate of Heaven, ese arte promocional, y bueno, aquí lo estamos viendo, que es bastante interesante, desde luego se gestiona todo mucho mejor. Como veis, ahora seleccionamos un país... No, perdón, abrimos la pestaña de diplomacia y le damos alianzas, ¿vale? ¿Quién aceptaría las alianzas? ¿Quién aceptaría estas características? Pues mirad, respecto a ofrecer alianza, aquí ya nos está diciendo, Mantua aceptaría, Sajonía aceptaría, en el caso de un guía, ¿no? Y vemos un poco aquí el mapa de relaciones, que yo supongo que los que están en rojo son los que no aceptarían, y los que están en verde sí, ¿vale? Entonces entendemos que aquí, por ejemplo, a Ituanía le debemos caer mal, o cualquier cosa, y en ese sentido está bien. Como veis aquí, oye, la nueva pestaña de edades, se me está yendo un poco esto loco, pero bueno, aquí veríamos, pues esto creo que es influencia, cosas monárquicas, economía, tal... Y bueno, van a cambiar un poco las pestañas. Entonces, efectivamente, las naciones que aceptarían tu oferta diplomática aparecerán en el mapa en verde, ¿vale? Acciones papales, pues aquí podríamos ver llamar a la cruzada y tal. Y esto, yo creo que es muy bueno que hagan este cambio en la diplomacia, porque es que el mapa que teníamos de gestión, con el Rides of Man, quedaban también las opciones de grandes poderes, que lo veis aquí a la derecha, con Francia esto está activado, porque somos de un poder, pero lo del SIR, por ejemplo, no está activado porque no es ni miembro del SIR, ni es el emperador, ¿no? Esto está muy bien, porque yo juego una pantalla que no es de 1080, ni de 2K, ni de 4K, ni de nada, y esto se veía ya fatal. Teníais que hacer scrolls, que estáis viendo la serie con Castilla, que por cierto, estamos a punto de restaurar el Imperio Romano. Lo veréis, es que tengo que pegarme media hora haciendo así para ir a la acción que quiero, y es mucho rollo. Y genial, o sea, es súper visual, me encanta, es súper visual, y se ven bien las acciones. Perfecto, tengo muchísimas ganas de empezar a jugar ya con esto. ¿Vale? Y aquí dice... ¿Cuál es la que está más a la izquierda del todo? Parece que hay una nueva... Una nueva característica, que es esta de aquí, mejores relaciones... Ah, que esto han dicho que lo iban a automatizar. Ahora, a ver, elige el tipo de objetivo para nuestros diplomáticos para que empiecen a aumentar relaciones automáticamente. Y vemos que podemos poner naciones vecinas, nuestros propios vasallos, naciones que están enfadadas con nosotros, aliados, y países que nos amenacen. ¡Qué bueno, tío! ¡Qué bueno! Es que esto es increíble. A ver, pensadlo bien. Tenemos, por ejemplo, aquí estamos viendo 5 diplomáticos, entonces nosotros le damos a la que queramos. Entonces estos diplomáticos se van a dedicar a mejorar automáticamente las relaciones. Cuando lleguen al máximo de relaciones con un país, se irán a otro, por ejemplo, vecinos. Imaginad que somos mi, como en este caso. Y nos llevamos bien con Mongolia... Uy, va, que se me ha destruido. Perdón. Nos llevamos bien con Mongolia y con CAM. ¿Vale? Le damos a mejorar relaciones con nuestros países vecinos. Y se va aleatoriamente, digamos, al que peor se lleva. Empieza por el que peor se lleva. Empieza con CAM. Por ejemplo, lo sube a 100, que es el máximo, ya lo sabéis. Luego, algún consejo diplomático especial, sube a 100 y automáticamente se va a Mongolia a mejorarlo. Y nos olvidamos de los diplomáticos de tener que estar encima de ellos todo el día. Dios, es que ves que meten estas cosas que son geniales, que esto es brutal. Y luego, vuelves a jugar al Victoria 2 y... Ah, es todo el rato parando y tal. Pero bueno, se agradece un montón. Genial, genial. Estas nuevas mejoras al mapa diplomático. Me encantan. Y bueno, esto dice los objetivos. Dice que toman un poco las naciones relevantes, ¿no? Dicen que eso, que lanzan hasta el 100. Bueno. Bueno, pues muy interesante. Recordad que se lanza Utopía también. Las dos expansiones se lanzan el mismo día, el 6 de abril, por 20 pavos cada una. Que veremos si vale la pena o no. Las dos pintan súper bien. Me parece que Utopía mejor que esta, porque esto al fin y al cabo es gratuito. Pero vamos, muchísimas ganas de jugarlas. Y por último, tendríamos aquí lo del Crusader Kings 2, que se reanalizó los resultados de la encuesta. O sea, se analizaron los resultados de la encuesta y eso lo estuvimos viendo ya en el canal, en un vídeo que se subió un poco de mañanas un día. Que os lo voy a dejar por aquí, no sé si por aquí arriba o por la descripción, como sea. Espero que se haya visto bien todo esto, yo creo que sí. Y eso, que le echéis un vistazo. Si queréis ver un poco cuál ha sido la opinión de la gente de los DLCs y tal, del Crusader Kings 2, si tenéis curiosidad, incluso votasteis, pues es interesante. Estoy esperando que saquen también la de Europa, porque también hicimos una encuesta incluso antes. Y tengo muchas ganas de verla. Entonces, estas son las novedades de esta semana. De Gears of Iron se sabe que se está trabajando en la siguiente acreditación que se llama Oak, oak. O sea, el profesor Oak de Pokémon, ¿sabéis? Se llama así. Y tiene también muy buena pinta de microgestión, de cosas que van a ir corrigiendo, de colores y tal. Pero bueno, eso lo veremos quizá la semana que viene. Y nada, un poco novedoso este vídeo quizá. Repasando rápidamente las novedades de la semana de Paradox, de los juegos que nos interesan. Quiero que me digáis dos cosas. En primer lugar, si os molesta este vídeo, si le apoyáis con me gusta, si tal, increíble. Y en segundo lugar, si queréis que cubra también Steel Division, porque no sé hasta qué punto va a haber interés por ese juego en este canal. Entonces, como me digáis, cualquier opinión va a ser apreciada. Y nada, espero que os haya gustado. Muchas gracias por llegar aquí. Nos vemos en el próximo. Chao, chao.